Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si quieren perder este gran partido suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos partido amistoso de fecha FIFA y en esta ocasión amigos la selección de México se enfrenta a Perú en un partido meramente de carácter amistoso. Así es amigos el tricolor entra en acción este fin de semana ante Perú en un partido amistoso rumbo al Mundial de Qatar 2022. Cracks este partido meramente va a ser de preparación para los dirigidos del Tata Martino. Así es amigos en esta ocasión contaremos con las figuras europeas y bueno en este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este gran partido. Así que amigo si no has dejado tu buen like vele dando like a este video vete suscribiendo y bueno ahora si amigos comencemos. Amigos la selección de México dirigida por el Tata Martino como ya se los mencioné contará con los europeos. Cabe destacar que la selección mexicana contará con tres ausencias Raúl Jiménez y Jorge Sánchez. Amigos este partido se va a jugar en Los Ángeles en cancha del estadio Rose Bowl y bueno el partido entre México y Perú lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN Canal 5 y Azteca 7 y dará inicio a las 8 de la noche hora del tiempo del centro de México. Cracks hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like si apoyas a la selección mexicana y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.